Ahora que por fin se puede salir de casa, te invitamos a la nuestra. Te invitamos a volver a sentir, a volver a perderte en compañía, a acercarte a la naturaleza y seguir aprendiendo. Tenemos tanto por descubrir, tantos lugares que han estado ahí, esperándonos aquí al lado. Hemos comprendido que lo mejor se encuentra en las cosas cercanas. Quizás es que no hacía falta irse muy lejos. Ven y visítanos. Ekochea te espera. ¡Gracias!